Mi trabajo no entiende de horario. Puedes verme trabajando un lunes o un domingo. Puedes encontrarme a las 6 de la mañana, a la 1 de la mediodía o a las 8 de la tarde. Mi trabajo no se basa en especializarme en solo un oficio. Puedo ser ganadero, mecánico o agricultor. Puedo convertirme un día en ginecólogo y al otro día puedo ser ayudante de parto. Mi trabajo da de comer a muchas familias y de beber a otras tantas. Eso que da de beber a tantas familias se llama leche y su precio no ha variado al productor en 30 años. Mientras que el coste que nos supone a nosotros producir un litro se ha multiplicado en estos años en cuanto a alimentación, transporte o medicamentos. Esto ha hecho que estamos en una situación crítica y que haga pensar a muchos jóvenes si seguir o no en las ganaderías familiares. La solución no la tenemos nosotros. Necesitamos que el litro de leche tenga un precio justo. Y con las consumidoras se conciencien que un litro de leche no puede valer igual o menos que un litro de agua o de refresco. La comarca de las Pedrochas depende en gran parte de la leche. Salvemos al sector lástima.